La nueva versión de Material 3 para Jetpack Compose 1.1.0 nos ha traído un montón de novedades, entre ellas la promoción de muchos composables de su fase experimental a su fase final, lo cual es un alivio a la hora de utilizarlos en nuestros proyectos. Pero además nos ha traído una serie de composables nuevos que eran muy necesarios y que nos van a ayudar a crear interfaces de forma más rápida. Uno de ellos son las barras de búsqueda. Y en el vídeo de hoy vamos a investigarlas, a ver cómo funcionan y a crear un pequeño proyecto para utilizarlas. En el vídeo de las novedades de Material 3 ya te presenté este artículo donde se mencionaban los nuevos componentes. En particular, en este vídeo nos vamos a centrar en la parte de la búsqueda. Aquí nos indica que incluyen nuevos componentes de barra de búsqueda que proveen la capacidad de hacer búsquedas y mostrar resultados de búsqueda dinámicos. Para ello tenemos dos opciones, la Search Bar y la Docs Search Bar. Si vamos a cada una de ellas, veremos que la Search Bar nos indica que representa un campo de búsqueda flotante que permite a los usuarios introducir una palabra clave o una frase y obtener información relevante. Y puede ser usada como una forma de navegar a través de la app mediante peticiones de búsqueda. Una barra de búsqueda activa se expande a una vista de búsqueda y puede ser usada para mostrar sugerencias dinámicas. Si nos vamos aquí a la Docs Search Bar, esto nos indica que representa un campo de búsqueda flotante que permite a los usuarios entrar una palabra clave o frase y obtener información relevante. Si nos vamos aquí a la guía de material y nos fijamos un poco en la diferencia, lo que podemos intuir es que la Search Bar normal se usa en dispositivos móviles ocupando todo el tamaño de pantalla, mientras que en pantallas grandes puede tener más sentido una Docs Search Bar para que no se expanda demasiado y no nos ocupe toda la pantalla. En cualquier caso, en este vídeo nos vamos a centrar en la de pantalla completa. Así que vamos a crear un nuevo proyecto que nos da un poco igual el nombre y todo esto, así que vamos a crear una activity vacía con Compose. Vamos a darle a finalizar. Si te llama un poco la atención la apariencia de este Android Studio, te animo a que vayas a ver el vídeo anterior donde hablaba sobre la nueva UI y ahí podrás encontrar todos los detalles. Lo que vamos a necesitar inicialmente es irnos a los build.gradle y actualizar las versiones. Aquí vamos a poner la 1.8.21 para Android, nos vamos a ir a el build.gradle de la application y vamos a actualizar versiones. La 1.4.7 del compiler y del BOM vamos a utilizar la 0.5.0.1, que es la última y es la que incluye la nueva versión de Material, de Material 3 en nuestro caso. Aunque no vamos a hacer nada de testing, pero bueno, por dejarlo igual, vamos a actualizar también la parte de testing y le damos a sincronizar. Con esto ya deberíamos poder utilizar la search bar, así que nos vamos a ir a la main activity y vamos a empezar a crear una search bar. Quitamos el greeting, toda esta parte de aquí abajo nos la podemos ahorrar y vamos a crear un objeto de tipo search bar. Fíjate en que la search bar tiene un montón de argumentos que son obligatorios, así que hay que tener un poco de cuidado con cómo los gestionamos. Tenemos query, que será el valor que se está mostrando en la búsqueda en ese momento. On query change, cuando el usuario escribe. Esto sería el equivalente a value y un value change del test field. On search, que será cuando se lanza la acción de búsqueda, es decir, cuando se da el botón de búsqueda o cuando se utiliza la email action del teclado virtual. Y luego tenemos active y un active change, que vamos a ver para qué se usan exactamente. El active indica si la barra de búsqueda está activa o no. Entendemos que es cuando tiene el foco o no lo tiene. Y un active change nos avisará de cuando este valor se está cambiando. Es decir, en un active change nosotros tendremos que gestionar el estado que luego le vayamos a pasar a active. Sería otro equivalente al query y on query change. Esto además tiene una serie de argumentos extra que iremos viendo, como si está activa o no, el placeholder, el leading icon, el trading icon y luego tema de formas, colores, etcétera, que podemos investigar un poco pero que tampoco entraremos muy a fondo. Vamos a ir primero con los valores obligatorios. Así que en la barra de búsqueda vamos a tener que añadir una query. De momento vamos a añadir un valor estático. Vamos a poner búsqueda, por ejemplo, me parece bien. Search. Y el on value change de momento lo vamos a dejar vacío. On query change en este caso. En el on change, si os parece, de momento lo que vamos a hacer es mostrar un toast. Vamos a crearnos aquí un valcontext igual a localcontext.current. Lo importamos. Y aquí vamos a hacer un toast. toast.makeTest con context. Le ponemos el texto que sea. Y lo mostramos. Con esto veremos si realmente nos está haciendo algo cuando hacemos el on search. Y luego tenemos el active, que por defecto para empezar lo vamos a poner a true, para que la veamos abierta. Y el on active change, que de momento lo vamos a dejar vacío también. Esto es una funcionalidad experimental, así que hay que hacer el opt-in. Vamos a ir ejecutándolo para ver qué tenemos de momento. Fijaos que una cosa interesante que no hemos tocado todavía es el content de aquí abajo, que es donde iríamos mostrando los resultados de la búsqueda. De momento vamos a ignorar esta parte y vamos a ver cómo se comporta la barra de búsqueda. Así que aquí tenemos nuestra barra. Ahora mismo no podemos escribir porque no estamos haciendo nada en el on query change. Pero esto lo vamos a cambiar en breve. Lo que sí que podemos hacer es darle a buscar y ver que aquí abajo nos está mostrando el toast, como esperábamos. Así que vamos a hacer que esta parte sea dinámica. Ahora vamos a hacerle el bar query by remember mutable state of y que inicialmente sea vacío. Hacemos todos los inputs correspondientes y vamos a hacer lo mismo con el active. Bar active inicialmente será false. Aquí le pasamos el query. Y aquí cuere igual a it. Y en el active hacemos lo mismo. Aquí el active. Y aquí active igual a it. Y te fijas, ha cambiado un poco el formato. Se ve muy sutil, pero hay una pequeña sombra ahí alrededor. Y cuando hacemos clic en ella, recibe el foco y cambia la situación a una pantalla completa con el resultado aquí abajo. Ahora mismo no tenemos ninguna forma de cambiar de activo a no activo, pero lo vamos a hacer cuando se pulse la acción de búsqueda. Simplemente en el on search hacemos aquí abajo active igual a false. Y con esto le puedo escribir lo que nadie quiera y cuando de aquí a buscar, fijaos que se cierra y nos mostraría aquí los resultados. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo? Inicialmente vamos a ponerle aquí que en la parte de la búsqueda, en vez de mostrarnos cualquier cosa, que nos muestre el resultado de la búsqueda query. Y fijaos que ahora nos muestra la búsqueda aquí debajo. Lo que vamos a hacer es también añadir valores al column scope. Para ello lo que voy a hacer es generarme, por ejemplo, una lista de países con su bandera. Vamos a ver si esto lo consigo hacer directamente con Copilot para no tener que generar la mano. Bueno, vamos a decirle que devuelva una list of pairs with the first element being the flag of the country and the second the name of the country. Y vamos a ver si nos lo genera. Val countries. Y aquí tenemos un listado de países. No sé si estarán todos y si las banderas estarán correctas, pero bueno, vamos a usarlo. A ver si nos sigue generando desde aquí. Parece que se ha cortado. Vamos a intentar que nos lo genere desde este punto. Vamos a aceptar esta solución. Seguimos generando. Parece que van a salir más de lo que me esperaba. No era consciente de que estaban absolutamente todas las banderas. Copilot no me estaba generando todas las banderas. Me está dando error ya ha llegado un momento. Así que voy a hacerlo con chargpt. La verdad que son muchísimas. No me esperaba que me sacara tantos resultados. Vale, ya tengo aquí toda la lista. Así que la voy a copiar. Y la voy a pegar aquí. A ver. Muy bien, pues con esta lista lo que vamos a hacer es que voy a actualizar la lista de elementos basado en la búsqueda que hayamos hecho. Entonces vamos a hacer un Val Filtered Countries donde la segunda parte contiene la query. Y para todos esos Filtered Countries nos va a generar un texto. De momento lo vamos a dejar así sencillo, pero lo iremos mejorando. Vamos a actualizar el código que tenemos en el emulador. Y ahora según voy escribiendo, inicialmente me salen todas. Lo ideal a lo mejor sería que antes de escribir no salga ninguna. Pero eso lo podemos hacer fácil. Por ejemplo, hacemos aquí. If query.isNotEmpty. Que entonces haga esto. Esto nos obliga a actualizar. Y aquí inicialmente no nos sale nada. Y si ahora escribimos, por ejemplo, SP, nos sale España. Solo con la S. Nos sale todos los que contengan S. PA, por ejemplo. No sale Japán, Nepal, Pakistán. E incluso podríamos realizar una acción cuando hagamos clic sobre uno de ellos. ¿Cómo? Pues vamos a añadir aquí un modifier. Y vamos a organizar este código un poco mejor. Vamos a darle el nombre al call argument. Y modifier. Le vamos a añadir inicialmente un padding para que no esté todo tan pegado. Quizá 8 sea poco. Vamos a ponerle 16. ¿Vale? Y le vamos a poner un punto clickable. Y por ejemplo, pues bueno, que nos ponga el nombre. Se podría hacer cualquier cosa. Pero podemos ponerle que nos ponga el nombre y también cerrarlo. A active. A false. Así que si te fijas, el API es bastante fácil de usar y de adaptar a lo que necesitemos. Hacemos clic en, no sé, la S. A va a más. Y nos sale aquí abajo. Nos lo cierra. Nos deja aquí la búsqueda predefinida. Hay varias preguntas que nos podemos estar haciendo. La primera, por ejemplo, aquí tenemos un column scope. Pero ¿cómo podríamos hacer para tener un lazy column? Porque si tenemos muchos resultados, esto nos puede dar problemas de rendimiento. Realmente, aunque tengamos aquí un column, nosotros luego podemos añadir lo que necesitemos. Podríamos hacer aquí un lazy column. Donde el contenido sea este. El items filter countries.size, la bandera, el nombre, lo especificamos. Realmente aquí no necesitamos el índice para nada. Podríamos hacer items de filter countries. Lo único que habría que importar la función correcta, que es esta. Y aquí tendríamos directamente el flag y el name. Lo podemos desestructurar aquí y olvidarnos de esta línea. Y esto, en principio, debería comportarse exactamente igual. FA, pues Burkina Fasso, Faroe Islands. Todo sigue funcionando igual, solo que ahora estamos utilizando un lazy column. Y vamos a explorar un poco cuáles son los otros argumentos que tenemos. Por un lado tenemos el placeholder, tenemos el lading icon, el trailing icon. Para ver un poco más cuál es la apariencia, lo que vamos a hacer es cambiar el fondo del surface. Y le vamos a poner, por ejemplo, un primary container. Esto quizá nos queda un poco raro, vamos a comprobarlo. Un problema que está pasando aquí, que ya lo estoy observando, es que parece que la búsqueda está ocupando absolutamente toda la pantalla. Y esto es por el field mass size del surface. ¿Qué hace que todos los hijos ocupen el espacio disponible? En este caso, lo que nos interesaría es añadirle aquí el modifier, fire.wrapContentHeight, para que la altura, por lo menos, no nos ocupe absolutamente toda la pantalla. Y ahora fijaos, la tenemos aquí, pero centrada en la pantalla. Así que lo que vamos a hacer es aquí decirle simplemente fill max width y que el height, de momento, solo ocupe lo que necesite. Y ahora sí, lo tenemos en la parte de ahí arriba. Lo único que vamos a devolver esto a su color original. Y ahora lo vemos mucho mejor ahí. Más que nada porque la search bar, por defecto, está utilizando de fondo el mismo color que le habíamos puesto al surface. Entonces, ahora cuando hacemos clic aquí, y empezamos a escribir, por ejemplo, pa, vamos a ver, Japan, Nepal, Pakistán. Y ahí lo tenemos funcionando correctamente. Una vez que hemos visto esta parte, ahora sí, vamos a ver el resto de opciones que tenemos, que son el placeholder, el leading icon y el trailing icon. ¿Para qué sirve el placeholder? Principalmente para mostrar algo cuando no hemos escrito nada todavía. En este caso, pues puede ser un texto que incite a la búsqueda. Vamos a recargarlo porque parece que no se ha quedado bien pintado aquí. Y ahí lo tenemos. A ver si tenemos el placeholder y podemos, una vez que empezamos a escribir, desaparece. ¿Qué más tenemos? Tenemos el leading icon, que lo podríamos usar, por ejemplo, en una aplicación, para mostrar el menú que luego nos muestre un menú lateral. Por ejemplo, icon button, en el onclick. En principio no vamos a hacer nada. Y luego vamos a mostrar un icon, que sea icons.default.menu. Y content description, en este caso la vamos a dejar vacía, que ya sabéis que es importante. Ponemos los argumentos en líneas separadas, guardamos y vamos a ver cómo nos queda en la UI. Fijaos que ahora tenemos aquí la opción del menú lateral. Esta opción incluso cuando se expande, seguimos viéndola. Una parte interesante es que esta search bar también está integrada con el botón de atrás. Entonces, si yo lo doy aquí atrás, si os fijáis, automáticamente se cierra. Finalmente, tendríamos el trailing icon, donde podríamos poner un icono que activamente permita la búsqueda, punto, search. Que sería equivalente a pulsar en el botón del teclado. En este caso, lo que podríamos hacer sería lo mismo que en el onSearch este. De hecho, nos lo podemos sacar a una variable y reutilizarla. Ahora, venimos aquí abajo y en el onClick hacer onSearch de query. De hecho, sería interesante que esto solo se hiciera if query is not empty. Así que vamos a re-ejecutar y aquí lo tenemos. Si hacemos clic cuando está vacío, no pasa nada. Y aquí podría hacer la búsqueda con FA. O si hacemos clic en uno de ellos, lo hace sobre esa. De hecho, podríamos incluso ir más allá y cuando el campo esté vacío, que este botón esté desactivado. ¿Cómo se hace esto? Tan fácil como podemos quitar la parte del onClick, porque no va a dejar de ser clicado. Y podemos ponerle el enabled igual a query is not empty. Vamos a poner los argumentos en líneas separadas. Y si te fijas, ahora está inactivo. Pero en cuanto que empiezo a escribir, ya se vuelve activo. Que sigo escribiendo y lo vacío, se vuelve automáticamente inactivo. Finalmente, y así a modo de repaso, tenemos por un lado la forma, que se le da el search bar defaults input field shape. Y luego tenemos los colores, que los podemos modificar como necesitemos. Tenemos el color del contenedor, el color del divider, una vez que está seleccionada la barra de búsqueda. Y los colores del input field, que nuevamente son una serie de colores, que son los mismos que tenemos para un test field. Y que son un montón. Así que se puede configurar exactamente como se necesite. Así que ya ves que la search bar es muy fácil de utilizar. Además, muy intuitiva, como todo lo que tenemos en Jetpack Compose. Y en cuanto que no conozcas cómo funciona un componente, puedes entrar a la implementación y leerte la documentación. Porque de esa forma descubrirás muy rápido cuáles son los argumentos que permiten ser configurados y cómo hacerlo. Si quieres aprenderlo todo sobre Jetpack Compose, te animo a que le eches un vistazo a nuestra masterclass gratuita, donde puedes empezar con Compose. Y allí dentro encontrarás un descuento para nuestra formación Compose Expert, donde desde la base aprenderás todo lo que necesitas para crear aplicaciones utilizando Jetpack Compose. Y cuando digo todo, es todo, incluyendo animaciones, arquitecturas, inyección de dependencias, testing... Así que te animo a que le eches un vistazo y no te lo pierdas. Déjame en los comentarios qué te parece este nuevo componente y si querrías ver alguno de los nuevos que han entrado en Material 3. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un abrazo!